Bienvenidos a GamingDragon, su canal de juegos Tabletop. Yo soy Mario Vélez, el Dragon Lord. Yo soy Jorge Álvarez, el Green Dragon. Y soy Gustavo Otero, de The Shopping Dragon. Gustavo, regresaste desde Genco. Y viste, te recibió un poquito diferente. Sí, ya veo. ¿Dónde está mi barbita? Eso mismo dice mi esposa. Se fue con tu ojo, probablemente. Espera que ya mismo los fanáticos están pidiendo que Jorge se feite también. No va a suceder. Dice mucho, sí. Dice mucho de la actividad y hay muchos juegos que uno dice, ah, pero ese juego sale ese tiempo. Pero lo hacen de una manera diferente que es más divertido. ¿Cuál fue tu impresión cuando llegaste? ¿Tú entraste por donde entra todo el mundo o tus aportes? Sí. La primera vez que entré en el hall, que fue el jueves, entré por donde estaban las figuras de Catán Gigante y los tableros de Catán Gigante. Y entonces pues ya empezamos bien. ¿Eso estaba el año que tú fuiste? ¿Catán Gigante? Sí. Yo creo que Catán Gigante. Hubo una vez que hubo un Takenoko Gigante. Oh, sí. Pero el Takenoko no estaba bastante promocionado este año, pero el Catán sí tenía como 4 o 5 tableros de Catán Gigante. Fue el primer evento que se fue soldado cuando tú tratabas de reservar taquillas. Estaba imposible de conseguir. Verdad. Y entonces, ¿estuvieron ustedes allí demostrando algunos juegos? Cuéntanos de esta experiencia. Sí, este, yo doy demo para una compañía diría yo, que se llama Double Exposure. Y básicamente yo soy un héroe que nos envían copias gratis de ciertos juegos y podemos ganarlas. Pensé en el Cyber Surfer inmediatamente cuando dijo Herald, pero no me salió ningún chiste. Pero nada, ellos necesitaban, ellos estaban coordinando muchos de los demos en Genkom con diferentes compañías. Terminé con Devil, como publicadora, no como distribuidora. Entonces tenía muchos juegos pequeños, pero bien buenos. Y de un demo que se llama un juego 1, 2 y 3. No hay sillos, que es básicamente una piecita. No es como, es una granjita que tiene animales en meeples. Entonces una persona como que coge de un bonche y los tira en la mesa. Y los demás tienen que memorizarse la posición y cantidad de esos animales en 10 segundos, por ejemplo. Y entonces tú coges una tarjeta de acción que dice, ah, pues elimina a lo mejor una oveja. Tú sacas una oveja, mientras ellos no están mirando y cuando ellos abren los ojos, pues tienen que decir que elimina un animal, ¿cuál es? Y ellos contestan así con la tarjetita boca abajo. Sí, como ver la diferencia. Es un Fast Memory Game. Está chero. Oye, ¿y ese look de pirata? ¿Este look de pirata? Pues, ¿cuál es la historia que me toca ahora? Ah, sí. Este, caí en un universo paralelo donde está este tipo reboot. Y entonces... Tipo reboot. Pues, allí me bandié con unos cuantos mercenarios y por unos ojos conseguí... Guerreros de libertad, no mercenarios. Eh, bueno. Yo era el guerrero de la libertad, ¿viste? La libertad me costó unos ojos. Pero, nada. Está ahí tranquilito, ¿o qué? De ahora para adelante vamos a tener medios unboxing. Van a ver los boxings todos de lado, a los focos. De ahora para adelante me van a ver así porque tengo que estar pendiente de la mesa entera, que no me dan trampa de este lado. ¿Y qué otro juego hiciste demo allí donde dijo usted? Porque entonces solamente... Ese era el que yo tenía asignado, pero pues, como... Somos gente cool aquí en The Gaming Dragon, si leemos todo y hacemos de todo. Este, también di otro demo que se llama... Este... Fast Suit Fear. Mmm. Que es uno cooperativo. Donde tú... Hay unos monstruos que son unos clientes y los jugadores tienen básicamente comida en las manos. Y tienes que satisfacer la orden del cliente. Ok. Pero el juego tiene un reloj de arena, entonces... Tú tienes... La persona tiene que hacer la orden de arena. Pero... Nada, que chueve. Y entonces, pues... Como que está todo el mundo... ¡Ah! ¿Tienes la carta? No, no, pues pásame esto. Pasa, pasa. Y está todo el mundo así con el... El juego se acaba como en menos de cinco minutos. O sea, dos o tres minutos después acaba el juego. Ok. Este... Y está todo el mundo... Yo tengo sal, yo tengo sal. Porque la sal le da... Lo que viraba el reloj de vuelta. Y entonces... Pues sí, yo tenía la sal, pero yo decía... Ok, vamos a respirar. Cuando se está acabando el reloj, yo juego la sal y cogemos tres minutos nuevamente. Ok, ok. Y llegaste a ver el Gretchen. Allí. Gretchen estaba detrás de mí. Este... Mucha gente fue a verlo. Este... Uno de los que más te vi lo están promocionando ahora mismo. Este... Había mucha gritería. Porque parte del juego había que gritar. Gretchen es... Es como de carrera de... Es un jueguito de carrera de... Como... Autos locos, pero de... Como goblins. Tipo steampunk. Entonces, pues el juego trae los cartoncitos que se montan en un carrito 3D. Un cartoncito. Muy cool. Entiendo si no me equivoco, pero ahora tiene temática de Warhammer. De Warhammer, sí. Sí, sí. Y entonces, pues... Era una competencia. Tienes que sobrevivir. Y... Si sobrevivis, pues ya. Donde más lejos llegaste, pues... Está chévere. Estos jueguitos, ambos de los que acabas de hablar... Sientes que son del tipo de juego que lo pueden disfrutar tanto los... Chiquitos como los adultos. Pues fíjate. Que son divertidos. De las personas que yo les di Demo... Eh... Los más que lo disfrutaron serán los niños chiquitos. Sí. Y... Tiene una variante que... Pues... Que no le da penalidades a los niños chiquitos en caso de fallar una cosa. Ok. Porque el juego tiene una regla, ¿verdad? Que cuando es más para gente grande, pues... Tú tienes que coger entre 10 a 15 animales. Si coges menos o más, pierdes un punto. Entonces, pues... Para evitar eso, pues... Para los tan chiquitos como las manos... De hecho, mi mano no es muy grande. A veces yo fallaba bastante. Ok. Llegaba a 10 apenas. Sí. Porque hay que cogerlos dentro de una cajita bien pequeña, pero... Este... Y... Parejas también lo disfrutaban mucho. O sea, que era más... Más familiar. Ok. Exacto, sí. Entre amigos es... Los amigos son muy cost-true para... Para jugar este. Sí, sí. Pero... El fácil sigue, pues... Puedes perder amigos. Sí. Entonces... Una vez terminaste los Demos, ¿cómo fue cuando viste ese mal de gente llegar? Pues... Mi horario de los Demos era un poquito... Medio incómodo en el sentido de que me tocaba el mismo medio del día de la de... De 10 a 1 de la tarde. Entonces, pues... La parte premium del evento, pues yo estaba más ocupado en los Demos. Pero... La gente... Lo que hacía final era para entrar a comprar. Ok. La zona de los vendors cerraba a cierta hora y abría por la mañana. Y... Yo lo que... De lo que vi fue... Mucha gente que salía con cosas bien chéveres. Y mucha gente que salía un poquito frustrada porque ya no estaban las cosas bien chéveres. Cuando abrían como tal... Sí, porque estaba pues... Y tú oye yo aquí haciendo Demos y ellos comprando. Exacto. Que yo quiero. Yo... Yo quería un juego que podía haber conseguido una copia y pues estaba en el Demos y cuando fui a buscar la copia pues ya. ¿Cuáles fueron los juegos que más te llamaron la atención que viste allá? Pues mira, de los que son nuevos nuevos o bastante recientes, Everdale, es uno de los juegos que... Pero es porque estaba la versión de Collector Edition allí. Sí, la que van a recibir más que los que participaron en el Kickstarter o luego del Kickstarter. Y la más hermosa. Ellos mencionaron que es la copia que ellos van a trabajar ellos mismos en los eventos. Ok. Si hay una convención donde ellos estén, pues es Collector Edition. Se puede usar la Edition. Exacto. Pero de lo contrario no, tienes que comprar la regular. Ok. Sí, al menos eso sí, de Everdale que yo recuerde, gracias a los Stretch Goals, varios de los componentes que originalmente eran solo de la versión esta Deluxe Collectors, está en la versión normal. Así que al menos tienen ese consuelo de que no es que es inferior. Exacto. Yo por lo menos no he visto bien la versión regular. Este, pero... ¿Estaba allí la venta la regular o solamente la Deluxe? No, solamente la Collector Edition. Ok. Pero la regular, le entiendo que el MSRP iba a ser 60 dólares y el Collector Edition es 75. Sí. De hecho, si no me equivoco, en el Kickstarter por 60 dólares te llevabas el Collector Edition, ¿cierto? Sí, era algo así, 60 o 65. Exacto. Pero por lo menos allí estaba el diseñador del juego. Ah, chévere. Tengo la copia filmada y tengo un secreto allí en el board game que no les puedo decir. Oh, nice, nice. Unas reglas adicionales. Un brutal. Oh, chévere. Me gusta, me gusta. ¿Hubo algún anuncio que te enteraste allí mismo en Gencon que te sorprendió, que te emocionó? Sí, pues para salir de este elefante que me aterra, Keyforge. Sí. Sí. Sí, yo estaba loco que te hablaras de esto. Yo creo que se le estaban insinuando. No, no. No pensé que iba a mencionar Keyforge, pero qué bueno. No, mira, Keyforge fue el as de Gencon, yo diría. Sí. Fue lo que la gente fue a buscar, se fue muy rápido. Yo no conseguí una copia. Bueno, inclusive los regalaron a los que fueron a la conferencia del mes. Sí, exacto. Pero yo estaba en otra conferencia. Eran dos copias por persona. Sí. A todos los que estuvieron allí. Pues yo estaba en otra conferencia, llego a saber que iban a dar esto, pues obviamente pues iba a la de Keyforge. Claro. Cosas pasan, tú sabes, eso no es nada. Pero el concepto de que todos los decks son diferentes, que nadie va a tener el mismo deck nunca, es bien interesante. Sí. Es bien interesante y es bien retante desde el punto de vista de diseño, porque hasta cuánto tú puedes diseñar que no se repita. Claro. O sea... Sí, pero esa es la cosa, que las permutaciones están en los billones, trillones... Básicamente tú tienes que tener un AI en la parte de producción, que sea quien esté haciendo eso, porque imposible hacer eso a mano. Claro. Y máximo que... Hay cartas, diseños nuevos para poder aumentar ese... Sí, exacto. No, es que la parte de atrás de cada deck es distinta. Por eso todo. Eso quiere decir que... Y el nombre también es procedurally... Que la producción de ese es súper costosa y apenas cada mazo va a valir 10 dólares. Sí, yo asumo que en la parte de producción pues harán algo sencillo como que todo tiene que caber en una hoja. Sí, claro. Y el deck es la hoja entera. Para agarrarlo. Este... ¿Verdad? En la mayoría de los TCG se imprimen hojas 11x11 en cartas. De 11x11 que son 121 cartas y pues... Asumo que entonces harán un sistema donde puedan dividir las cantidades de cartas en una hoja y... El número en parque sobre es un rejet. ¿Llegaste a jugarlo? No, no. De... No... No tuve break de... De nada con Keyforce. Lo escuché. Eh... Vi después lo que era y... Me puse a llorar en una esquina porque... No sé. Sí. Para mí esa fue yo creo que la noticia también que más me sorprendió porque no me lo esperaba. Y sinceramente había estado un poquito underwhelmed con lo que había escuchado de Gen. Como que no había muchas cosas que me habían emocionado mucho. Y no pensé que un juego de cartas como algo como Keyforce me fuese a emocionar tanto. Sin embargo, la idea de los unique decks me enamoró. Sí, sí. Pero como no hay un número set que tú vas a poder conseguir. ¿Sabes? Tú compras más si quieres más. Pero no es necesario. Te puedes comprar dos decks. De hecho no los puedes combinar. No, no. No soy único. Porque la parte de atrás es distinta. Pues se va a notar si tratas de combinar. Si tienes ese deck, ese deck nadie más lo tiene. Y vas a querer explorarlo a tratar sus estrategias. Y eventualmente pues quizás vas a querer uno o dos más. Probablemente muchos de ustedes como probablemente me pasa a mí. Van a querer un montón de decks más. Pero no es necesario. Me gusta ese aspecto del juego. Yo creo que es bien emocionante. ¿Ustedes creen que esto sea un modelo de negocio válido? Yo creo que sí. Porque algo que atrae mucho de los trading cards es la construcción de tu propio deck. Y esto aquí se elimina. Sí. Y en esa parte, yo creo que ya esto es para otro tipo de consumidor donde, por ejemplo, en un TCG regular, es la gente que juega los drafts, que juega productos sellados. Más competitivos. Más competitivos. Bueno, pero sería menos competitivos en el hecho de que es gente que no tiene que estar practicando todo el tiempo el mismo deck. Claro. Entonces, pues lo que tiene que es, le gusta la competencia del reto, porque es diferente. De aprender en el momento. No, por eso, porque Magic y los TCG normales yo los considero más competitivos que este. Ah, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Por eso, pero en la parte construida, si vas a jugar estándar, pues tú tienes que coger tu deck, 60 cards, y tú practicas con él 20.000 veces y entonces vas al torneo. En este caso, pues como el deck es diferente. Claro. O sea, tú puedes practicar con él. Sí, para conocerlo. Para conocerlo. Para conocerlo, para conocer una carta. Pero no es tu creación. Exacto, no puedes optimizarlo. Sí. Vamos a decirlo así. Pero entiendo de que ya están bastante, la sinergia entre las cartas es bastante buena, que no va a hacer falta tanta costumbre. Sí, en verdad me funciona. Lo único que va a hacer es explorar el deck, jugarlo varias veces, descubrirle cuál es su estrategia. Y cómo pelea contra decks diferentes, ¿no? No es sólo cómo él pelea. El problema va a ser cuando de repente a alguien le salga un deck bastante poderoso. Siempre va a pasar. Eso es imposible balancearlo perfectamente un juego así. Así que sí, siempre va a haber un deck bien fuerte y uno bien porquería. Si tú intentas balancearlo muchísimo, van a quedar demasiado parecidos los decks. Claro, claro. ¿Qué es una de mis preocupaciones? Una de mis preocupaciones, como no he visto bien las cartas, es que haya demasiadas cartas que hacen lo mismo. Con diferentes nombres. Este es un número más, este es uno menos. Con diferentes nombres. Sí, sí. Eso me preocupa un poquito, pero como no he visto, le doy todavía el beneficio de la duda. ¿Qué otra cosa te sorprendió? Pues mira, el miércoles también, en la tarde, la gente de Games Workshop tenía una actividad para el juego de Warhammer de TCG. Ah, nice. Y nos dieron unos Booty Bags, es decir, Champions de Age of Sigmar. Tenían alcohol gratis, snacks, estaba bueno, nos dieron los demos del juego. Pero ya. El juego salía a la próxima semana, después de GenCon. Ajá. Algo que no, como que en el momento no capté, fue ir a la página de ellos y ordenar el Founders Edition. Ah. Que son los 4 de Starter con una bolsa alterna. Ah, me acuerdo. Que estaba como en 200 euros, una cosa así. Este, ahora está en Ebay como en 500 dólares. Ah, me acuerdo. Algo así, ¿verdad? Tiene el manto. Había un manto exclusivo de GenCon también que podías comprar. Oh, chévere. Que compramos uno para un jugador que lo pidí en específico y yo no cogí uno para mí, pero pues. Sí, sí. Yo no pensaba entrar en el juego. ¿Hasta que lo jugaste? Cogí el demo. Eh, gané. Eh, y me interesó porque se parece mucho a Pokémon en el sentido de que yo juego en mi turno y tú juegas en tu turno. Ok. O sea que no hay cosas de instantáneas, como que de respuesta es. Sí, sí, de interacción. Fuera de tu turno, sí. Fuera de tu turno, sí. Y es diferente, era refrescante ver un TCD que tenía una mecánica diferente donde tú no robas los turnos, sino que acciones que tú no usas, al final de tu turno. No robas con eso. Oh. La verdad es una acción de robar y para después jugar. Te dejas escoger entre... Tú tienes que pasar el turno para poder robar cartas. Ah, eso está chévere. Eso me gusta. Y a mucha gente le gustó la temática y eso. El producto está bastante short print. Ahora mismo no hay booster. Ok. Por par de semanas no va a haber booster. Wow. En ningún lado. Y hay cartas que están un poquito... Y eso casi siempre pasa cuando yo no espera... ¿Tu Fantasy Flight? Este Game Workshop. Ah, no, porque Game Workshop ya no está con Fantasy Flight. Este... Eso casi siempre sucede cuando yo no espero que tenga el éxito que tiene, que se caben tan rápido. Entonces, el juego viene acompañado de una aplicación. Este... Y la aplicación es para jugar la versión digital del juego. Y todas las cartas del juego alrededor tienen un código de puntitos negros. Ah, escuché eso. Tú la escaneas y te da la copia de esa carta digital. Tienes la copia digital. Es buenísimo. Me encanta. Y es exclusiva. Por ejemplo, tú tienes dos cartas del mismo nombre. Que se llama Bloodhound. Sí. Que es una que se usa mucho en el deck de Chaos. Las dos copias de Bloodhound tienen el código diferente. Claro, sí. Que puedes tener ambas copias digitales. Exacto. Y no se la puedes pasar a alguien porque la otra persona dice, esto ya está claim. Claro. Cuando tú vas a comprar estas cartas en TCG, te dice la versión claim y la versión on claim. Pero tú, una vez la escaneas, tú puedes quitarle tu claim por si la vas a tradear. Ah, claro. Y que la otra persona la coja en su versión digital. Pero sigue siendo un único objeto. Es único. Tú tienes que soltarla para que el otro la pueda tomar. Chévere. Y es bien chévere porque, qué sé yo, tú tienes tus cartas. Tú la haces claim. Y si alguien te roba el deck. Es fácil, mira. Vamos a escanearla. Ah, mira. Dice que yo soy dueño de la carta. Ese concepto está bien chévere porque no solo va a darle accesibilidad a la gente a jugar el juego. Porque muchas veces tú compras el juego físico, pero realmente después te encuentras con que no tienes con quien jugarlo. O al menos no tanto como tú quisieras. Pero con esto te da la opción de, si te gustan los juegos digitales, también jugar online. Es el mismo juego. El mismo juego físico. Exactamente. Las mismas cartas o tienes tu mismo deck. O sea que... Y para ganar más cartas en online. Ah, chévere. Y ganas puntos y te dan también boosters digitales. Y no solo eso, sino que a la compañía de todas maneras le beneficia porque la gente va a continuar comprando las cartas físicas porque de todas maneras las van a poder usar online. Y también los starters venían con un código que era para compartir. Tú lo escaneabas primero y tú se lo dabas a la gente para que lo escanearan. Y mientras más personas escaneaban tu código, cuando el beta se lanzó, más boosters te daban. Ah, chévere. Había un subreddit y todo, de la gente posteando sus posts y todo el mundo estaba así en la pantalla escaneando de todo el mundo alrededor. No, y la cuestión es que Warhammer tiene tantos libros, tanto lore que... Ah, el lore está así. Que aquí hay para meterle cartas, tú sabes, por años para venir. Y tiene muchos fans que son fans no solo del juego, sino de eso mismo, del lore y la historia que... A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que pasó lo mismo que con Final Fantasy. Final Fantasy pegó un montón cuando salió, pero estaba el producto bien limitado. Y tú no puedes tener a la gente esperando mucho tiempo por el restock del producto porque se te enfrían, se te van. Claro. Entonces... Pero fíjate, el de Final Fantasy, que si no me equivoco lo estaba haciendo directamente Square Enix, pues ellos son más una compañía de videojuegos, pero en caso de Games Workshop ya ellos son unos veteranos del juego de mesa, tú sabes. Igual con sus fans. Que ya tienen los fans que son table talk gamers. Que yo asumo que ellos tienen más accesibilidad para imprimir esos boosters lo más pronto posible y que le lleguen a la gente, tú sabes. Muchos de los jugadores de Puerto Rico son gente que ha jugado el mini de Warhammer. Exacto. Como Hurricane o... Sí, porque conocen más o menos los estilos de las diferentes facciones. Exacto. Le hacen más sentido los personajes. Exacto. Lo voy a disfrutar mucho. Ahí yo no me abandono mucho, pero pues la parte de TCG, estrategia de TCG. Claro. No, en verdad me... Igga tiene a las dos cosas, tú sabes. Sí. El que sabe del lore y el que le gustan los TCG. Suena bien, suena bien. Entonces, ¿qué evento fuiste ayer? Además del Games Workshop. Fui a una conferencia de AEG, que estaban hablando de los juegos del 2018, los juegos del 2019. Entonces, al final de la conferencia, nos regalaron a los que estaban participando un pequeño botín de guerra. Wow. 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 Esto ahí está sellado, así que quizás unos boxing pronto. Este era uno de los que también quería que mencionaras. Este... Warches, este... Ya por lo menos... ¿Ya te vas a jugarlo ya? No, pero vi unos muchachos que empezaron a jugar. Esto es una lata, ¿cierto? No, es una cajita, pero las fichas son como las fichas de póker. Que son gruesas y pesaditas. Que son bien buenas. ¿Qué es eso el de estos? Este... Lo puedes abrir si quieres. Y mirar el component. Vamos a hacer unboxing aquí ahora. Pues por lo menos para enseñar más o menos cómo se ve. Sí, por dentro. No, que le dé gustado. No, confianza, confianza. Si ya yo he abierto un par de juegos y tengo muchos más por abrir. Dale, dale Mario. Yo comparto con mis amigos del canal de Game Dragon. Vamos a ver. Mira, esto... Este fue la otra sorpresa que yo me llevé de Gen Con. Que no me lo esperaba en lo absoluto. No sabía nada del juego. Hasta que empecé a verlo mencionar en Facebook, en Boarding Geek, en todos lados. Y yo, Warches, Warches, ¿qué es este Warches? De hecho, yo creo que tenía... Mira, toca eso. Tenía en mente que era con la superficie de lino. Tenía en mente que era otro juego, de hecho. Hasta que empecé a ver que era como un juego tipo abstracto. Pero entonces tiene esto de la construcción... Tu que doblan los abstractos. Es como... Backbuilding, más o menos, ¿verdad? Es tipo de building, backbuilding. Tú vas comprando unas piezas. O unas unidades. Entonces, la idea es controlar... Tú ganas el juego controlando ciertos puntos en el mapa. Ajá. Pero viene con el insert que trae. Que tiene todo... Para las chapitas. Para las chapitas. Aunque aquí está todavía cerrado, pero... Lo vamos a enseñar ahora. El insert. Viene vacío, porque todas las fichas están abajo. Para organizarlo súper bien. Está en wrap. Mira la bolsita que trae. Las bolsitas que trae. O sea... Oh, wow. Premium Dice Bags. Wow. Y no es una. Es una por jugadoras. Acá está... Y esta es la versión normal, ¿verdad? Esta es la que se va a ver en tiendas. O esta es Deluxe. Eh... Fíjate. Ellos mencionaron que esto iba a ser... Quizás... Una versión un poquito diferente a la versión final. Esta tenía un... Un poquito más de detalle en cuestión a lo de las bolsitas y eso. Así que le abres de las cartitas. Pero... En cuestión al mapa... Pues... Está por ahí. Pues entonces el juego de verdad... Parece el tipo de juego que a mí me encantaría. Con piezas... Hexagonal... Con... Piezas abstractas. El mapa, sí. Aquí que estamos diseñando... Este... Si vas a jugar de dos personas... Pues tú viajes... Estas dos esquinas de allá. Y... Entonces... Estos son los puntos que hay que controlar. El primero que controla es seis zonas. Si no me equivoco, pues... Este... Gana el juego. Ya te enamoraste el juego de seis, Jorge. Tranquilo, Jorge. Yo te lo pregunto. Si, no, no, no. Se lo digo. De los que vi de Gencon... Keyforge y este... Fueron los más que me emocionaron. O al menos de los más. Las pichitas están aquí. Están en el... Los cartoncitos todavía hay una. Las cartas también tienen la textura... Están texturizadas. Esos son los marcadores de las personas. Esto. Este es el value del juego. Esta ficha tipo poker. Coge esa cosa ahí. Que esto pesa. Oh, wow. Pesa un montón. Wow. O sea, eso es el... El juego creo que va para 40 dólares. Y... Nada más el... Componentes aquí están completos. Miren esto. No, 40 dólares. No, y como... ¿Sabes por qué? Como debe deslizar en el tablero. Lo otro es que la variedad que va a tener este juego. Cada vez que lo juegas se va a sentir diferente. Porque solo vas a estar utilizando una... Algunas de las piezas. No todas a la vez. No, exacto. Tú compras de... De tus unidades. Está dividido por colores. Entonces... Tienes un límite para comprar. No puedes vaciar todo el mercado. No puedes vaciar todo el mercado. Entiendo que estas son unidades de guerra, ¿cierto? Sí, es correcto. Ahí están las unidades. Y estas son las chapitas para el control y eso. Sí. En verdad, este me llama mucho la atención. Voy a querer jugarlo pronto. Sí. Este... Aege también nos regaló Smash Up. Smash Up ya es un jueguito que está viejito. Pero nos regaló también un booster del 2018 para hacer eventos en las tiendas. Mira esto que pesado. Sí. Este... Y también me enseñaron muchos juegos como Istanbul Dice. Oh, nice. Que por ahí igual de mal quiere que lo enseñe porque también lo quiere. Disponible ya en ISD Gaming. La pauta, como siempre. Chévere. Este... Istanbul Dice es una versión de Gado del juego de Istanbul regular. No es una expansión. ¿Te gustó? Sí. De hecho, pagué. Creo que fue el único evento en Gen Con que pagué adicional. Para ir a jugarlo, para conseguir gente. Y jugué contra unos canadienses bien chéveres. Una parejita. Chévere. Este... Gente mayor que yo, pero no tan mayores. El tablero es sencillo. Solamente este es el tablero. No hay que poner ya muchas tarjetas ni nada. Depende de cuántas personas tú juegues. De dos a tres personas juegas este lado. Sí, está al revés. Oh. Ahí está. Dos a tres personas juegas ese lado. Y si es de cuatro personas juegas del otro lado. La diferencia entre cuatro y dos o tres es la cantidad de gemas para acabar el juego. Que es una más. Ok. Mientras menos gente. Miren aquí las piezas. Entonces, están los rubíes y están los cristales. Uh. Los cristales son para re-rolls. O sea, los cristales son los azules y los rubíes los rojos. Los rubíes son los que tú ganas en el juego. Y los cristales para poder tirar los dados de vuelta. Y básicamente es, tú tienes cinco dados al principio del turno. Y tú los tiras y tú generas recursos dependiendo de lo que te salga en los dados. También las tarjetas salen en los dados para cogerlas. Y las liras, que son las monedas, salen también en uno de los lados del dado. ¿Y estas losetitas? Esas los losetitas son los improvements que uno compraba antes, pero ahora son más chiquititas las tarjetitas. Y esos improvements son buenos para conseguir más dinero o conseguir más dados. Hay uno que es bien bueno, que te da un dado extra. Pero cuesta uno de cada recurso. Lo malo es que tú no acumulas el recurso hasta el final del turno. Tú lo puedes acumular... Sí, es del otro juego. Tú lo puedes acumular si sacas dos del mismo recurso, por ejemplo. Si sacas dos azules, que es el de las gemas, jewelry. Pues tú lo puedes convertir en un tile de gemas que lo puede guardar para un turno futuro. Pero eso te toma una acción. Y tú solo tienes dos acciones por turno. ¿Y tiene la mecánica de pick up and delivery que tiene el juego original? No, no, no tienes el carretón. Aquí los recursos los sacas directo del rol o puedes usar de los que tienes acumulados. ¿Te gustó más que el original? Fíjate, el original es un poquito más complejo. O sea que si tú quieres algo más retante, pues definitivamente tienes que jugar la versión original. Pero esta versión es más fácil para enseñarle a mucha gente y la gente que todavía no tiene esto adentro. Esto es lo último. Ese sentido de hacer estrategias y eso, pues puede disfrutar este porque en su turno desarrolla la estrategia y ya está. Yo imagino que la temática es la misma. Exactamente la misma matemática, excepto que no tienes los 20.000 aguaciles tuyos, sino que solamente es una persona la que está haciendo el intercambio. Este me interesa, este me llamó la atención. Y el juego es bastante económico. La versión normal vale 40 dólares, pero esa vale 30. A mí me gusta mucho el tambor, es muy buen juego. Y la expansión le añade muchísimo. Sí, también compré una de las expansiones por allá que no tenía, la de las letras, la de las cartas y eso. Tenía la de café y me faltaba la de las cartas. Y hay una versión que dieron el año pasado, un tag exclusivo para un evento. Creo que fue para el Spiel. Y eso también lo conseguí por ahí. Yo no sé, pero en Istambul mi experiencia de enseñarlo es que a la gente le parecía bastante intimidante. Sí, en especial. Así que me alegro que le haya salido este, que es más sencillo. Y si tú lo miras, aunque dice todavía 14 para arriba, en realidad menos de 12, 11 años lo pueden jugar cómodo. Y ves que es 15 minutos en vez de una hora. Sí, una de las diferencias. Es que eso te permite jugar este y después jugar a Istambul. Yo no he jugado a Istambul todavía, pero por lo que yo entiendo tampoco es que es demasiado pesado, ¿verdad? No, no, no es. Sí lo es si juegas con alguien que ya lo ha jugado y sabe que tiene que buscar primero. Ah, entiendo, entiendo. Exacto. El juego tiene unas estrategias que mientras más veces tú lo juegues, más tú las conoces. Ok. Y el turno, el orden del turno importa por el tax que tienes que pagar. Si tú estás siguiendo a la otra persona, tienes que pagarle un tax. Donde están colocadas las diferentes losetas con los cuartos, importa también. Ok. Y hay unas configuraciones que vienen en el librito de cómo prepararla y hay ciertas estrategias que funcionan para una y para otra. Si tú tienes un jugador que haya jugado muchas veces, Istambul va a bajar contra el mundo. Ok. Sí, por la distancia. El talero es un 4x4 y tú tienes como que dos movements. Ok. Entonces, pues también tú tienes una torre de fichas que son tus lackeys. Sí. Y tú tienes que dejar un lackey o recoger un lackey en ese tile para poder hacer la acción. Que si tú estás sin lackeys o vas a la fuente o pierdes un turno llegando un lackey para recogerla. Eso es para mí lo más interesante del juego. Tú tienes tu conjunto de peones que son... La historia del juego es que tú eres este mercader, entonces son tus asistentes y tú mandas los asistentes a los diferentes sitios del mercado para que te adquieran los bienes. Más está el primo que está en la cárcel. Y el primo que está en la cárcel que tú tienes que ir a la cárcel y pagar para sacarlo y entonces él va a cualquier sitio. Ok. Porque tú tienes que ir a los sitios adyacentes y te vas moviendo, dejas un peón y luego te vas al próximo. Pero una vez te quedaste sin nada, tienes que reclamarlo y gastar un turno entero en reclamarlo. Exacto. Si vas a la fuente. Pero también tú lo puedes hacer antes que se te acabe la ficha. Exacto. Que no tienes que soltarlo. Puedes ir y hacer reset bag a tu... Exacto. Puedes ir al mismo sitio donde dejaste uno y los recoges. Pero eso te elimina entonces tu rango de influencia en el tablero. Claro. Y lo otro es que en el juego tú tienes que tratar de conseguir algo al principio rápido. Porque todas las gemas, por cualquier mecánica que tú las quieras, se vuelve más cara la próxima gema. ¿Qué le añades a los cristales en este caso? El cristalito azul es un reroll. Tú puedes cogerle X cantidad de dados que tú quieras de los que tiraste y lo tiras otra vez. Porque no hay free rerolls en el turno. Ok. Así tú consigues ese cristal. Ese cristal tú lo puedes... Empiezas con uno en el juego y lo puedes fabricar gastando dos dados de recursos diferentes. Muchas gracias. Y una diferencia bien grande con este es que el original no tiene mucha suerte. Bien poca la suerte. Es casi toda estrategia. Este equipo es suerte. Obviamente son dados. Sí, sí. Pero también saber qué coger primero, qué comprar primero. Sí, y tiene los upgrades que me mencionaste que vas creando... Algo que yo encontré mucho es que en el Istanbul original uno empieza comprando las gemas que son de los recursos. O sea, pago tantos de estos recursos, cojo una gema. En este, son de las últimas que uno compra. Porque no dejan acumular... No es muy fácil acumular tanto del mismo recurso en el turno. Tendrías que hacer un natural roll de los cinco dados con el mismo dado para poder comprarla. O si no empezar a acumular los recursos de ellos. Sí. Las actualizaciones son básicamente de tu carrito como era antes. Lo que pasa es que no hay un carrito per se esta vez. Para explicarte a ti y a la audiencia, en el Istambul original, tú tenías como un carrito que tú le ibas añadiendo un vagón para añadirle más espacio. Y ahí es donde tú colocabas tus recursos. Y eran tres originalmente o dos. La idea era que cuando tú ibas, por ejemplo, a la joyería, pues la acción de la joyería era llenar tu carrito hasta el límite del recurso azul. Pero tu carrito empezaba con dos espacios o tres espacios. Entonces si tú comprabas los upgrades, los upgrades básicamente era un cartoncito que aumentaba el tamaño. Sí, un cartoncito que le añadías a la parte de atrás del vagón. Y así pues cogías más. Pero, volvemos, si tú hiciste rápido la primera gema de uno, pues no necesitabas la expansión. Lo puedes hacer bastante fácil sin la expansión. Así que ya saben, busquen Istambul Dice Game. Me convencieron. ¡Suscríbete al canal!